Ahora te encontramos con tu nuevo amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¿Por qué? ¡Ay! Ya los miramos que estaban ahí besando, ¿eh? Si el río suena, es porque agua lleva, ¿no? ¿Por qué te estarían relacionando sentimentalmente con una persona, si tú no has dado muestra de esto? Desde hace un tiempo, a Chiqui Rivera se le ha visto muy de cerquita, con el fotógrafo Emilio Sánchez. En varias ocasiones, a través de diferentes medios de comunicación, a la joven cantante se le ha relacionado sentimentalmente con este fotógrafo. Pero ahora, a través de una entrevista, Chiqui Rivera se sinceró. Por fin, gracias a Dios, me siento mejor. Sí, hubo un momento muy difícil, donde estaba muy triste. Tanto en su carrera profesional como en su vida personal, Chiquis mencionó que ahorita se estaba divirtiendo, que estaba trabajando. Y que estaba viviendo un momento muy hermoso. Para este momento, muchos podemos decir, bueno, es que en realidad, ahora sí está disfrutando de su trabajo al 100%. Ya no trae a Lorenzo y sus contratiempos de lado. Y por eso ahora sí está viviendo al máximo. Pero de repente, ella hizo la siguiente declaración. Estoy conociendo a ciertas personas, me estoy divirtiendo, estoy trabajando. Por supuesto que eso de estoy conociendo a ciertas personas, es porque se está refiriendo a Sánchez. Si le están preguntando acerca de él, no creo que ella esté hablando acerca de Anita la huerfanita. De igual manera, en esta entrevista, Chiqui reaccionó acerca de la enorme polémica que generó. Por haber mostrado toda su retaguardia en redes sociales para promocionar una crema. La intérprete declaró que todos los señalamientos que le han dicho no le preocupan, ya que lo que ella quiere es mostrarse tal cual es. Y yo estoy muy segura de la persona que soy. Estoy tranquila con la persona que soy, así que eso yo creo que se echa de ver. Hablando profesional y sentimentalmente, Chiqui se aseguró que a ella le gusta mostrarse tal cual es. Y que antes de ser artista, cantante y empresaria, ella es mujer. Que ella es un ser humano y le encanta mostrarse. Y mostrar quién es ella. No me da miedo mostrar quién soy realmente, quién es Chiqui. Sin ropa también, no te creas. Por si esto no fuera suficiente, al poco tiempo se pudo ver a Chiqui Rivera. En compañía de Emilio Sánchez, su aparente nuevo galán, las cámaras de medios de comunicación la captaron. En un restaurante de Los Ángeles, en cuanto el fotógrafo vio a la camarógrafa, rápidamente él le soltó la mano a Chiquis. Se hizo a un lado y hasta le dio la vuelta entera. A pesar de que la periodista le estaba a pregunta y pregunta acerca del fotógrafo, Chiquis prefirió guardar silencio. Y por supuesto no dio detalles acerca de esta relación. Ahora te encontramos con tu nuevo amor. Ay, Dios mío. Ay, ay, ¿por qué? Ay, ya los miramos que estaban ahí besando, ¿eh? Si este material no te convence, déjame decirte que a través de redes sociales han salido a la luz demasiadas, demasiadas fotografías. Que ambos se han compartido juntos en diferentes momentos. Mientras más van pasando las semanas, más fotografías salen a la luz. Donde Chiquis y el fotógrafo de Becky G se han dejado ver juntos en una ocasión. Ellos estaban en una velada bastante romántica, donde otros medios de comunicación los captaron. Viéndose bastante acaramelados. Y eso que todavía no comían el postre. Con ese, ay, Dios mío, que expresó Chiquis afuera del restaurante. Se nota que ella de verdad no tenía ni idea. Que los medios de comunicación la habían visto agarrada de la mano con el fotógrafo. Pero lo que menos, lo que menos se imaginaba ella. Es que sería Emilio quien le soltara la mano y le diera la vuelta. Ahora te encontramos con tu nuevo amor. Ay, Dios mío. Ay, ay, ¿por qué? Ay, ya los miramos que estaban ahí besando, ¿eh? Esta acción hizo que todos en redes sociales se volcaran en contra del fotógrafo de Becky G. Asegurando que él es un interesado. Y que él únicamente está con Chiquis porque quiere sacarle algo por ahí. Pues nada, no puedo decir que es algo fijo. Ahorita nomás estoy viendo a ver qué pasa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.